en el ambiente político, en el ambiente, pero principalmente en el ambiente ciudadano, más que en el político, que es lo de la revocación de mandato. En la revocación de mandato hemos escuchado muchas opiniones de escritores, de columnistas, de dirigentes políticos, de personas que representan organizaciones sociales, organizaciones ciudadanas. Hemos escuchado de todo, la posición editorial de muchos medios de comunicación, y ya estamos a escasos días del día señalado por el Instituto Nacional Electoral. Y yo quiero dejar muy claro cuál es la posición de nuestro partido en el que hemos tenido un intercambio muy grande internamente entre los comités directivos, con el Comité Ejecutivo Nacional de nuestro partido, y los dirigentes de nuestros sectores. Y es unánime, por decirlo de esa manera, del rechazo a participar en la revocación de mandato. ¿Por qué razón? Porque pensamos que es todo una farsa de carácter desde el punto de vista democrático. Para empezar, la Constitución te señala con toda claridad en qué tiempo toma posesión quién es electo presidente de la República y cuándo concluye. Esto de la democracia participativa yo acepto que es un avance en muchos países, el que los ciudadanos podamos participar en acciones administrativas, ¿verdad? Para rechazar una obra o... ¿Sí me explico? Pero no con los sesgos que le dan a la democracia participativa en nuestro país. Como, por ejemplo, para anular o revocar el proyecto, más bien, más que revocar para cancelar el proyecto del aeropuerto, se utilizó la democracia participativa, una serie de reuniones ciudadanas sin mayor pulcritud desde el punto de vista democrático y anularon ahí un proyecto muy importante que era el aeropuerto de la Ciudad de México, ahí en Texcoco. Ahora, la revocación de mandato lo que pretende es simplemente distraer desde el punto de vista político a la ciudadanía para que no se vea los miles, ya arriba de más de 100 mil homicidios dolosos en todo el país. Es un distractor también que le sirve al gobierno federal para que no se vea el alcance, la profundidad de la crisis económica que tiene nuestro país. Y no solo por una cuestión que es la pandemia, sino por los resultados que tiene la pandemia en el tema económico, sino son las decisiones que han tomado ellos para controlar y atacar la pandemia. Pero desde antes ya traíamos un decrecimiento económico, antes de que empezara la pandemia ya traíamos un decrecimiento económico. Tenemos una crisis tremenda, andamos ya en 7.5 de inflación, ese es el impuesto más caro que le puede pasar al ciudadano común, a ustedes como a todos los ciudadanos, de tener que pagar un costo de inflación, la inflación se refleja en los costos de los productos básicos y más de otro tipo de productos, pero en los básicos aumentan, pero los salarios no aumentan exactamente igual. Entonces, la inflación, todo mundo habla de la inflación de que ya subió al 5%, al 6%, ahorita anda en el 7.5%, pero lo que hay que ver es que se compra menos tortillas con el precio de inflación, se compran menos carne, menos huevo, se compra la canasta básica, más cara ahora, hay productos que se disparan también por momentos de escasez. Ustedes han visto el costo al que se fue el limón y el aguacate, pero en general el peor impuesto que puede tener una población es el que se crea producto de la inflación. Todo eso es parte entre los pocos logros y la crisis de seguridad que hay en estados como el nuestro, como Zacatecas, como Michoacán, como Sonora, como Sinaloa, como Quintana Roo, como en Durango, como en Tamaulipas, como en Chihuahua, ya son muchos los estados, Jalisco, en Guanajuato, ya aquí lo que debemos pensar es en qué estados no hay problemas de seguridad, y eso lo vemos nosotros en nuestro estado, lo vemos en todo el país. Por eso es esa situación de la revocación por la que nosotros creemos que son distractores, que no tienen efectos propiamente, y que es todo una estrategia para estar en permanente situación de promoción del voto hacia un proyecto centralista, que es el de Andrés Manuel López Obrador. Aquí el tema que también habría que señalar nosotros es los cientos, los miles de millones de pesos que se van a tirar en un proyecto cuando lo que vemos es que nos hace falta recursos para temas de salud, para temas de seguridad, para temas de vialidades. Los gastos catastróficos ya no los tenemos. Debería de hacerse ese fondo otra vez, la desaparición de las escuelas de tiempo completo, las guarderías, todos estos temas deberíamos de privilegiarlos nosotros porque son necesidades muy ciudadanas que debería el Estado mexicano estar aportando los recursos suficientes o necesarios para poder resolver ese tipo de problemas que sí afectan a la ciudadanía. A la ciudadanía no le interesa ni a la mayor parte de la gente, ya tomó a chunga la revocación de mandato. Esa es la verdad. En cambio, sí le preocupa a los ciudadanos qué va a pasar en todo el país y aquí en nuestro Estado con las escuelas de tiempo completo. Era uno de los programas que realmente estaban beneficiando a la niñez, y a la niñez sobre todo, y a los adolescentes, y que los preparaban en mejores niveles de calidad y su aprendizaje era mucho, muy aceptable. Reconocimientos internacionales, pero nosotros lo veíamos aquí en nuestro Estado y en todo el país. Esos programas desaparecen. Y para eso no hay dinero, pero sí hay dinero para realizar un simulacro democrático como es la revocación de mandato. Por eso nosotros estamos haciendo campaña en nuestras redes, en nuestros eventos, a través de nuestros comités municipales y a través de nuestros sectores para no hacerle el caldo gordo, como decimos de manera popular, al gobierno federal, al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, esta farsa democrática que es la revocación de mandato. No vamos a asistir y invitamos a la gente a que no asista como una manera de rechazo también ante la inseguridad, la inflación, la falta de medicina, el cierre de escuelas de tiempo completo y una serie más de acciones fallidas, la desaparición de los apoyos para las catástrofes naturales, que en esa forma el ciudadano diga, de esta manera nosotros rechazamos como se está gobernando el país, no asistiendo a esa farsa democrática. Sería ese mi comentario principalmente y ahora quisiera ahondar, no porque no lo estemos haciendo, acabamos de tener un foro ciudadano donde asistieron varios de ustedes, en donde expusimos, vi a uno de los voceros de nuestro partido, el diputado Jesús Dueña, hicimos algunos señalamientos sobre la crisis de salud que tenemos en el Estado. Ante la gravedad del tema, nos gustaría pedirles a los medios de comunicación, no que platiquen solamente con dirigentes de partidos políticos, sino que puedan ustedes ir al centro, bueno, al hospital que le decimos universitario, regional, que vayan al hospital de Manzanillo, que vayan ustedes a un centro de salud y que platiquen con los trabajadores, que platiquen con los doctores, con las enfermeras y que ellas les digan en qué condiciones se encuentran en cuanto a lo más urgente, que son medicamentos y que son material de curación. no tienen en existencia suficiente, escasez que nunca habíamos visto, que vean ustedes cómo están las zonas destinadas al COVID, que vean ustedes algo que es realmente patético, están tirando la sangre que donadores voluntarios van a donar al centro para ese fin, al centro de donación, por una razón, no se puede conservar, porque no hay los reactivos que requiere la Secretaría de Salud para conservar esa sangre. Ustedes saben, cuando un familiar de ustedes o un amigo tiene un accidente, requiere por alguna operación, requiere sangre, ustedes saben lo que pasa, nos piden cuatro, cinco bolsas que nosotros tenemos que promover porque lo hemos hecho o hemos donado a algún amigo y esa sangre se consigue de esa manera. Por eso es totalmente trágico que se esté tirando la sangre. Pueden ir al banco de sangre y pueden ver lo que les estamos diciendo. Es patético lo que nos pasa ahorita en Colima con la cuestión que tiene que ver en materia de salud. Yo los invito a que vayan y platiquen con médicos, platiquen con enfermeras, platiquen con trabajadores y las condiciones en que están trabajando y el riesgo de una crisis todavía mayor. Y por el otro lado, hay una serie de proyectos de que ahora va a haber bienestar y que se pueden perder a decir de los trabajadores sindicalizados y trabajadores que van a perder sus derechos al cambiar en esa modalidad, en ese programa. Aquí queremos dejar muy claro, en el Partido Revolucionario Institucional vamos a apoyar los derechos de los trabajadores que se vean lesionados. No podemos nosotros quedarnos callados ante la probable violación del artículo 123 constitucional. Los derechos de los trabajadores están consagrados en sus contratos colectivos de trabajo, en la Ley Federal del Trabajo y en la propia Constitución. Y sería muy lamentable que cometieran un error que transgreda, que viole, violente también los derechos de los trabajadores como personal sindicalizado. Y esto sería un asunto todavía más grave que lo que se está viviendo actualmente y una situación también como otro error, como el haber desaparecido el Seguro Popular, que estaba llevando beneficios a miles de familias que no trabajan con un sistema, que sus trabajos no tienen un sistema de seguridad social porque son muchos de ellos, se autoemplean. Son los micro, los pequeños negocios familiares y muchas personas que viven en la informalidad que eran beneficiarios del Seguro Popular. Al desaparecerlo, como han desaparecido muchas cosas, como los CENDIs, como desaparecieron, están desapareciendo las escuelas de tiempo completo, etc. La respuesta a la desapresión del Seguro Popular era el Insabi. ¿Quién sabe dónde quedó? No sirvió esa medida para nada y ahora van por otra medida. A la mitad del sexenio se ve que en materia de salud la dirección la perdió el gobierno federal. No hay dirección en materia de salud pública y los perjudicados son miles, cientos de miles de personas que estaban bajo el régimen del Seguro Popular y tenían una forma de acceder a la salud pública. Eso es muy lamentable y lo queremos dejar muy claro. Por eso, estos dos temas quisiera yo que nos centráramos en ellos y que le diéramos toda la importancia y vamos a decirlo con toda claridad. Son denuncias de ciudadanos que están lastimados y no se trata de politizar ni una cosa ni otra. Se trata de denunciar. Vuelvo a decir lo siguiente. En nuestro partido estamos en la mejor disposición de apoyar las políticas públicas cuando se nos pide el apoyo, cuando se nos invite. Pero también, no por eso vamos a dejar de denunciar temas que consideramos que están afectando a los ciudadanos de nuestro Estado y ciudadanos del país. Ese sería mi comentario. Gracias, compañeros. Ahora, si no tienen inconveniente, vamos a desayunar. Gracias.